Más bueno, cuídense. Ayahku. Mamá enok bintang sayang, papaya bintang. Nak bintang, papaya bintang. Papaya bintang, mamá bintang. Papaya bintang, papaya bintang. Balela. Bisa? Balela. Balela. Balela sayang, balela, balela. Balela. Dua putra. Dua putra sayang. Mamá enok dua putra. Noknya sayang. Mamá enok Dimas. Noknya. Noknya. Mamá inu, mamá enok Dimas. Dua putra. Mamá enok bintang. Mamá enok bintang. Mamá enok bintang. Mamá enok bintang. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! Papaya Sinta, Papaya Sinta, Papaya Sinta, Papaya Bintang. Papaya Sinta, Papaya Sinta, Papaya Sinta . M anybody! Mas Kayla. B.N.C. Mama Kayla Sayang. Siempre, First Dico then ahoyantes. Mama Kayla Ayah Kayla Ayah Kayla Ayah Kayla Ayah Kayla. Ayah Kayla Ayah Kayla siapa Sayang? Ayaka'ilah, Ayaka'ilah... Aya'ilah, Ayak Ago... Ayak Ago sayar... Ayak Ago, Ayak Ago. Ayak Ago... Ayak Ago... Ayak Ago.. Nikah, ayak, ayak Supaya te Straha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!